No, obviamente les claro que la respuesta a todo lo que dijeron es todo imposible. Así que voy a hablar de algunas cosas que fui anotando y que fui anotando ahora de las intervenciones de los compañeros y que hacen a dos cuestiones. Una, que cuando se caracteriza al peronismo como pura administración burguesa del orden, creo que ahí uno no entiende por qué habría golpes de Estado, por qué fue el movimiento más proscripto de la historia argentina, por qué hubo represión contra el peronismo como frente a ninguna otra fuerza política. Entonces hay algo que me parece que tiene que ver con un movimiento político que tiene una fuerte ambigüedad, una fuerte heterogeneidad interna y que yo coincido plenamente con el chip y en este punto, que es hoy ese peronismo es garante de la gobernabilidad macrista. Es decir, el mismo movimiento político que digo que ha sido la víctima de gran parte de los actos represivos de la historia argentina y hoy parte de ese movimiento en sus liderazgos políticos es lo que garantiza acuerdos de gobernabilidad y, como bien dijeron los compañeros, me parece, delegados despedidos y trabajadores en huelga, implica pactos con las burocracias sindicales que han tenido como función y misión el orden y el disciplinamiento. Es decir, llamamos peronismo a esas dos cosas. Llamamos peronismo a formas de disciplinamiento, orden, regulación de las poblaciones y llamamos peronismo también a la aparición de fenómenos de masas que expandieron las fronteras de la igualdad en la Argentina. La expandieron en el 45, la expandieron en los años 70, la expandieron entre el 2003 y el 2015. Eso es lo complejísimo, me parece, de la historia argentina y lo complejísimo que tiene también cualquier situación. Cuando charlábamos, durante toda la charla, yo sentía que había como una diferencia entre pensar que las cosas deben ser, que es mejor las situaciones cuando esas situaciones son transparentes, es decir, como decía el Chipi, cuando el barril de petróleo muestra que tiene la fuerza y no el socialismo del siglo XXI con todas las ambigüedades que soporta, bueno, en algún momento está la verdad y por eso eso ejercería, desde una perspectiva más de la transparencia, una especie de pedagogía sobre las masas. Esa pedagogía sobre las masas sería, una vez que ya sabemos que en el gobierno está la burguesía descarnadamente, entonces ¿qué otra cosa queda que la rebelión por abajo? El problema es que la historia en general no funciona así y las pedagogías son pedagogías muy cruentas y las pedagogías generan miedo, es decir, y el miedo no necesariamente es una fuerza revolucionaria, en muchos casos es una fuerza que alimenta las políticas de derecha, las políticas xenófobas, las políticas contra los inmigrantes, lo que digo, Francia es efectivamente las enormes y preciosas luchas que hemos visto en estos meses, pero también es el crecimiento electoral de Le Pen, y el crecimiento electoral de Le Pen en barrios obreros, dentro de las fuerzas que tradicionalmente eran votantes del PC. Todo ello del miedo siempre tiene, y los momentos de pedagogía colectiva son complejos y riesgosos, y esta me parece la inteligencia del activismo, de las militancias, de las organizaciones, de las escrituras, de las palabras, para saber qué despertar en esa situación que desde el principio yo digo nunca es transparente. Entonces, frente a esa transparencia yo tengo más la idea que hay que poder pasar la mano por la rugosidad, pasar el tacto por la rugosidad social, por la rugosidad de la sociedad, de la historia, de los lenguajes políticos, de las tensiones, pasar la mano por la rugosidad, y son conceptos todos truchos los que tengo, demuestro que no soy socióloga, arañazo, rugosidad, todas. Y el último concepto trucho, que quería tener además de la idea táctil de la reflexión política, es decir, tratar de pensar las diferencias, y que yo no podría las diferencias, como parece que estuvo circulando solo, y las críticas necesarias a hacerle al kircherismo, no las pondría solo términos de nombre, que eso quizás sería más fácil, incluso para los que somos parte de las militancias kircheristas, de decir, no tengo nada que ver con Lázaro Báez o con López, más allá del apellido, podríamos decirlo más o menos fácil. Me parece que hay otro tipo de críticas que sí es necesario hacer, y me parece que estuvieron circulando en la mesa y que me gustaría dejarlas como presencia para terminar, que es, Eduardo dijo algo que parece que es una de las grandísimas deudas pendientes en la reflexión colectiva sobre el tema, que es qué pasó con esa individualidad de consumo, hasta qué punto, o lo que Horacio menciona como neodesarrollismo, con formas desarrollistas, hasta qué punto, hay algo en la propia apuesta que implica formas redistributivas, pero que terminan acentuando un tipo de subjetivación, un tipo de construcción, un tipo de armado social en el que está inscripto también la propia posibilidad de la derrota de las apuestas igualitaristas que estaban en esos movimientos. Entonces, me parece que en eso, lo que dijo Horacio con la ley de medios, que yo no lo desligo para nada de la situación de los compañeros de Radio América, donde en parte se buscó, me parece, desde el gobierno, el atajo del gobierno anterior, el atajo de crear medios propios con empresarios que dejaban, no mucho que desean, todo para desear, que mostraron esto en el último camino, en vez de revisar las políticas comunicacionales, fundando otro tipo de cosas, me parece. Y algo que dijo Chibi, que también me parece que queda pendiente en las discusiones y en las reflexiones críticas sobre lo que fue, que es cómo pensamos la relación dinero y política. Digo, no para decirlo al modo que lo dice él, o que algún compañero dijo recién, eran los dirigentes de este movimiento político, eran empresarios, sino para pensar cómo se hace política en estas sociedades, cómo se hace política en relación a la situación de las lógicas del capital, el modo en que el capital interviene en las campañas y en este momento del modo más notable. Entonces, finalmente yo tengo la impresión de que, si insisto en que hay que hacer esa crítica al kirchnerismo, o esas muchas críticas al kirchnerismo, creo que hay que hacerlo al mismo tiempo que uno señala la diferencia entre eso que fue el kirchnerismo y el orden tautológico del capital hoy en día. Y que hacer esa diferencia es también para recuperar la memoria de una felicidad compartida. Sin esa memoria de una felicidad común, de momentos en que la sociedad argentina estuvo mejor, los sectores populares pudieron luchar mejor, pudieron confrontar mejor y pelear por sus derechos, y también tuvieron mayor reconocimiento en muchos otros sentidos, sin esa memoria de la felicidad solo prima la experiencia del miedo. Y creo que con la experiencia del miedo estamos hundidos. Eso. Gracias. 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 Gracias.